Ya llegamos, con más sabor, calmaro, show, de Iván Camarillo, y el Checo, Boyantes Oaxaca Rezo a mi nera querida, cuña me dejara sufriendo una herida y todo por su amor Pero ahora me siento contento porque ha regresado y se fue el sufrimiento, volvió mi negra Rezo a mi nera querida, cuña me dejara sufriendo una herida y todo por su amor Pero ahora me siento contento porque ha regresado y se fue el sufrimiento, volvió mi negra Rezo a mi nera, rezo a mi nera, rezo a mi nera, rezo a mi nera Rezo a minera, rezo a minera, rezo a minera Rezo a minera, rezo a minera, rezo a minera, rezo a minera Rezo a minera, rezo a minera, rezo a minera, rezo a minera Rezo a minera, rezo a minera, rezo a minera Música Rezo a minera, rezo a minera, rezo a minera, rezo a minera Rezo a minera, 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 re ¡Gracias! ¡Gracias!